Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Sí, por supuesto que nos volveremos a abrazar Pero mientras llega el ansiado abrazo Vamos a comer un poquito Bienvenidos a mi canal Mucha gente que me conoce sabe que soy bastante estricto Que soy muy metódico y bastante disciplinado Pero yo siempre digo que tengo muchas lagunas en eso No soy ni mucho menos lo que parezco Lo que pasa es que la gente Sí, sí, tú que cuando te propones una cosa Tú has dicho que no vas a comer eso No me has visto a mí cuando se me apodera la ley del deseo y me desato Hoy por ejemplo acabo de ir a comprar Por cierto, hoy es 30 de marzo, lunes Y por lo tanto es el 16º día de encierro Bueno, de encierro, de confinamiento Estado de alarma He ido a comprar esta tarde Bueno, por supuesto he estado toda la mañana teletrabajando Y ahora me he acercado a consumo a comprar un poquito Y hoy, para que veáis que soy humano Y no soy tan estricto ni tan germano ¿Verdad? Hoy pues me he preparado una que la repara esta noche Sí, porque hoy estoy desatado Os voy a enseñar lo que he comprado Mirad Todo eso he comprado Sí, y me voy a dar el gustazo Tampoco es que sea una cosa del otro mundo Pero bueno, en fin No son cosas que suelo yo tomar Lo primero que os voy a enseñar es algo que ya os enseñé el otro día Que es el cacaolat ¿Verdad? El chocolate este 00 Pero claro, 00 Agua no es Por lo tanto Tiene sus calorías En fin Pero hoy, como digo Además va a llover Así es que La ocasión la pinta en calva Esto para Me he comprado también Mirad, no os doy pena Esta es la leche ideal Esa que es muy con 40% menos de grasa Y yo me diréis Pobrecito mío Pero si es así Cuando tengo mucha ansia de leche condensada Porque yo la leche condensada La hacía polvo Entonces cuando tengo mucha ansia de leche condensada Me compro esto Me lo pongo como si fuera leche Y me lo tomo con colacao 00 Y me crea Me recuerda Me hago la ilusión De que estoy tomando leche condensada Ya ves tú Lo recuerda ligeramente Pero vamos Otra cosa que me he comprado Estas tortillas Porque yo No sé si sabéis Si he comentado alguna vez Que yo la cocina Ni me gusta Ni tengo interés Ni he nacido para eso Aunque estoy enganchado a Masterchef Las cosas Pero bueno También sigo Maestro de la costura Y no tengo ni idea De coser un botón Y me interesa No entiendo nada de eso Pero me gusta verlo Pero a lo que iba Estas tortillas Que son Hechas ya Esta de Palacios Con cebolla Esta está buenísima Esta está Que dirías talmente Que la acabas de hacer Sí Ya sé que ahora muchos me diréis Pues porque no has probado la mía Porque no has visto la de mi madre Porque ahora todo el mundo Las tortillas le salen como nadie Bueno pues yo Como a mí No me salen bien Y no tengo empacho En reconocerlo Por eso me he comprado esta Y esta va a caer Y luego lo peor Esto sí que es un delito Pero es El jengibre Sí amigos Sí Yo no soy el mismo Desde que probé esto Las galletas de jengibre Fíjate que yo Había oído hablar del jengibre Y sí Hombre claro Pues Por supuesto Sabía que se usaba Mucho en la cocina Y tal Pero es que Las galletas estas Son adictivas Si el chocolate me parece adictivo Las galletas son ya Que ni te cuento Ni te cuento Son maravillosas Además me gusta Bojarlas en leche Estas concretamente Se deshacen Además son muy parecidas A las de Mercadona Son bien en la ser Hasta la cajita Esclavadas Y es tan delicioso Es una cosa Claro Yo soy capaz De zamparme Una caja de estas En dos ratos Comprendéis ahora Por qué me tengo que poner serio A veces Porque cuando se desata La fiera Se desata Pero bueno ¿Qué tengo que hacer? Soy humano Estoy encerrado Estoy ya desesperado Por salir Y hoy me he querido Dar un capricho culinario Mañana lo mejor Mira Anoche cené Champiñones a la plancha Un poquito de pan Claro O sea que me estoy portando bien Pero hoy necesitaba Todas estas cosas Así es que Para que veáis Que soy humano también Cuidaros mucho Hoy no voy a hablar Del coronavirus Hoy han muerto También 800 y pico En fin No quiero saberlo Estamos en la segunda prórroga Y vamos a ver Qué ocurre Bueno Qué va a ocurrir Pues que saldremos todos bien Y nos reuniremos de nuevo Así es que Cuidaros mucho Ahora es tiempo De pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto Otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes Que hoy tampoco dormirán Y nos reunirás Casi es en la noche